y antes vaya digamos de que hace hace tantos años que usted venía como era el embalse antes aquí no sé si se ha venido San Gutiérrez y no hay nada dice no es que si hubiera ya hubiera matado si son ratitos no hay dice bueno si es que ahí se vio las cholas que sacó si hubiera ya hubiera pepenado pero no hay dice ahorita se lo harta el cocodrilo ya va a ver el cocodrilo es dice es el que pasa allí el cocodrilo que yo vi de las escamas donde pasa estos esquives todo rayadito así que es en el carro cocodrilo verdad entonces aquel gran medallón que encontró escama de cocodrilo era lo del pecho no estoy hablando allí donde este dije que se tiró si había dejado lo fresco el lodo donde estaba así ve a ver si es cierto aquí donde están las pateaditas así ve si va espérame que de aquí no se ve el reflejo darte la cabeza si está grabando no es posible que mate y ando estuvo si donde no lo puede hartar el cocodrilo no pues ya no come nada compa chino ya por ahora se va a poner a ver el cocodrilo si viene el cerote ve nos hubiera ido allá mire pachino donde mató la carpa grande que dice usted allí en ese puestecito ve y allá ve es cocodrilo o no si es cocodrilo o no si es cocodrilo ah está pequeño si yo creo que debe ser pequeño de un metro lo más por eso es que se nos corre ya de mayor tamaño ahorita es de comerlo igual que el pescado y usted ya ha tenido susto con cocodrilo pachino no a que edad empezó usted a pescar aquí y antes vaya digamos de que hace hace tantos años que usted venía como era el embalse antes aquí es que era bueno no me refiero a tenía más agua había más tipos de pescado o que no igual si había más pescado pero solo tilápis guapote si tilápis y bagre pero es que la gente también bagre la gente habla de que antes había otro tipo de pescado si había bagre bastante porque cuando yo empecé a venir allá al golfo al poner una bola de jabón y tirar no a veces era temeroso jabón de aceituno o jabón normal jabón victoria victoria no y nos agarraba la victoria no el jabón tiraba un poco a ver porque el bagre es cerrado de eso si eso era bueno je yo un atarrayazo no lo alcanzaba a sacar así el atarrayo así salía y tiro no muy pequeño y va a agarrarla tu tomando cuerda una por otra para que coma pachino le echamos a la chula pachino esta buena ve y no usted la lleva la chula y no usted la lleva a la chula ya la va al yerno y usted la tiene a su chula vaya a ver allá vaya a ver cuerpo de charamuca y no le va a agarrar no le va a agarrar ya te le va y mi amor allá que es clarito puede ir a matar lo de que pachino i no le va a agarrar es que cómo va a agarrar allí la vamos a agarrar y no hay pachino nosotros si ya son casi las 4 de la tarde es tarde y hoy si andamos lejos allá donde le dije vamos un pez tal vez ahí sale un pez pero ahí si son pajas ¿de qué? y eso de noche lo hicieron ¿cuándo? la pesca y la cangrejada este es el perruco ese es el grande ¿cuál perruco? la cuerda ¿a dónde está? por ahí está mira el suero mira el apachino ahí no come el apachino ¿y a dónde está? por ahí está y por ahí no me sirve mira 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 aquí no se ve un reflejo ¿dónde está la cabeza? si está grabando no se ve un reflejo 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 ¡Suscríbete! 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 para que coma para chile para que coma para que coma para que coma doar e patina para que coma para que coma para que coma para que coma la calzoneta está como que terminó afuera de mi maletín por allí estaba ve ahí abajo este está bueno y que se hizo molesto otra vez a hacer otra llamada solo el teléfono pasa modesto no es que estas dos las voy a tirar con chico para qué y que lo hiciste buscarla allí por allí la dejé y que me sirve que me gaste por aquí la dejaste no está William y por dónde pues por allí la dejé ve por dónde allí por allá está Pachino bueno esta vamos a la vamos a que se vaya si no la hallaron que se vaya bueno y yo como ando grabando yo la dejé ir vamos a ir no se vaya a acabar la carga de la cámara imagínese estos bichos así un travieso la cursosa se la tiró porque muy chiquita pues si la cursosa se la tiró se la tiró porque muy pequeña que es una mierda 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 materota vaya allí se ahí están los retos vaya a estar a dónde aquí váyase nunca nos va a pescar ahí no ve allá se metió si metió no se va cuando usted ve allá se metió si no se va si no de esto que puchicas hace si no de esto a esto iba si enamorado está jajajaja vaya a bicharlo usted con la cámara pescoció todo a todo vaya a bicharlo usted vamos a buscarlo allá búsquelo para allá no está vamos a buscarlo que se hizo de lo comió el cocodrilo peligroso se nos perdió modesto otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!